¡Qué privilegio ser parte nuevamente de la Maratónica de Enlace! ¿Cómo ansiamos llegar a este momento? No sólo para compartirte el corazón de enlace, sino también, estamos seguros, algo del corazón de Dios. Mi saludo fraternal a todos los que trabajan en Enlace, Jonás González, Juanita, todo el equipo técnico, los programadores, y de forma particular, mi saludo a ti, el sembrador, el que viene con la semilla a hacer posible que Enlace siga compartiendo el corazón del Padre, el amor del Hijo, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Hay una escritura que toca mucho mi corazón. Está en el Evangelio de Mateo y viene del libro del profeta Isaías. Dice de la siguiente manera, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Aquí aparecen dos objetos, una caña cascada, probablemente una humilde flauta de pastor, pisoteada, arruinada, inadvertidamente y entonces ahora abandonada a un costado del camino. Y una lámpara de la época, un candil del tiempo cuya llama ha muerto, pero en cuya punta queda todavía un poco de brasa sobre la cual soplando y soplando fuerte es posible volver a obtener abundante y brillante luz. Y al final de la doble y sencilla ilustración, Jesús dice que él, él, el que te ama, él, el que te tiene ahora en esta maratónica, él que te puso delante de la pantalla del televisor en este momento, él promete, no romperá del todo la caña cascada, no apagará del todo la lámpara que solamente humea. ¿Qué enseñanzas brotan de este pasaje? En primer lugar, se hace muy evidente para mí que está simbolizando nuestra debilidad que resalta tanto después de la pandemia del COVID-19 más que en ninguna otra época del mundo. Somos débiles, por ejemplo, en nuestro conocimiento, que sabemos en realidad de Dios, que hemos descubierto de su gracia bienhechora, que hemos aprendido, que hemos captado del poder del Espíritu Santo que quiere darnos una vida de abundancia. Qué débiles somos también en nuestra fe, cómo nos apuramos frente a la llegada de los problemas, como si todo viniera a nuestra contra, olvidándose de alguna de las benditas promesas del Padre, algunas tan gloriosas como esta, porque nuestra aflicción, la cual es momentánea, obra para nosotros un extraordinario peso de gloria. Alabado el nombre del Señor. Somos tan débiles. Nos hemos debilitado físicamente. Millones se han enfermado. Docenas de miles han partido a la eternidad. Nuestras economías se han visto sacudidas, están en turbulencia. Este pasaje representa nuestra debilidad. También representa la misericordia de Dios. Sí, tal como me lo escuchas. Está hablando de cuánto nos ama el Señor, haciendo bien real la figura de la caña cascada y del candil muriente. Él nos ama. Él te ama. Él sabe que la caña cascada no está produciendo la música para la cual Él la creó. No estás viviendo en la plenitud para la cual Dios te concibió. Pero Él sabe, porque Él es el creador, Él es el artista divino, que si la caña vuelve a sus manos santas, todas poderosas, Él puede sanar la caña, restaurar la caña, componer la caña y utilizarla para producir la música más dulce y cautivadora que jamás oído humano haya escuchado en esta tierra. ¡Claro que sí! También Él ve la lámpara que solamente produce humo. Se te ha entibiado la fe, se te ha enfriado el entusiasmo. Tal vez no estás asistiendo a tu congregación. Has pensado que Dios no te amaba como creías antes del COVID-19 y Dios te dice, permíteme soplar en tu lámpara. Tienes apenas un poquito de fuego, pero yo te amo tanto que si vienes a mí, mi espíritu te encenderá, las llamas del fuego de mi amor se encenderán en tu vida, volverás a brillar, te levantarás, harás maravillas en mi nombre. ¿Por qué me he preguntado? Dios extiende su misericordia. He pensado miles de veces que nuestro único merecimiento es la muerte por nuestro pecado, pero Dios sigue amándonos. ¿Por qué sigue amándonos? ¿Por qué sigue esperándonos? Es que Él ha invertido tanto en nuestra vida. Él, por ejemplo, te creó y no solo te creó, sino tomó de su propia vida, de su propia naturaleza para crearte. Luego Él, aunque no te diste cuenta, te preservó. Cuando caminabas en momentos de dificultad, no lo percibiste, pero sus brazos te sostuvieron aún en medio de la tormenta y de la angustia. Y cuando nos apartamos de Él y le dimos la espalda, Él envió a su Hijo por salvarnos, derramó su sangre, se levantó victorioso. Él ha invertido muchísimo muchísimo en tu vida y en mi vida. Es hora de levantarnos. Es hora de que Él tome la caña en sus manos, sople su espíritu en nuestra lámpara y vivamos de pie como tenemos que vivir. Levántate de tu tibieza, ponte sobre los pies de tu fe y honra a Dios con todo tu corazón. Te está esperando. No se está esperando. No importa que hayamos caminado lejos de su palabra, de su verdad. Cuando volvemos a la palabra del Señor, cuando volvemos y obedecemos lo que Él nos enseñó, Él siempre nos recibe porque nos ama, te ama, te ama entrañablemente. Y no importa si ya sientes que todo se terminó, que ya no hay esperanzas, Él te está diciendo yo lo puedo hacer. Si me permites tomar tu vida, yo produciré una música como jamás el mundo ha escuchado. Si me permites tomar tu vida y obedeces mi palabra, yo soplaré en tu lámpara y vas a brillar y vas a iluminar a los demás. Te bendigo, dice el Padre, te bendigo, dice el Hijo, te bendigo, dice el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? DES